Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas. Hola, yo soy Crevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo un año de letras sobre ideas de inversión que podéis leer en crevix.substack.com Hola, yo soy Carlos Santizo y soy gestor en Icaria Gartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo, muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Para este capítulo tenemos la suerte de tener de patrocinador a la gente de Value, sin duda una comunidad a tener muy en cuenta para las finanzas en España. Los pilares de Value son la formación, la comunidad y su podcast. Carlos, intento, ¿qué formación podemos encontrar? Value se centra en cursos muy asequibles, en el entorno de los 40 euros de media, pero aportando mucho valor por medio de expertos en cada materia. Gestión del dinero, inversión, finanzas personales, ingresos, criptoactivos, defi... Aspectos básicos en los que formarse que debería conocer todo el mundo. Pues suena muy interesante. ¿Actualmente hay alguna oferta? Así es. Hay una oferta que engloba todo y es muy interesante. Por medio de una suscripción de 137 euros al año tienes acceso a todos los cursos públicos, algunos exclusivos, sesiones en directo y mucho más. Además, suelen cuidar mucho a los suscritos a su newsletter, por lo que es importante estar suscrito para no perderse nada. Encontrarás más información en su web, value.app o también en su Twitter, en el cual son muy activos, que es arroba value. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Esta semana quiero empezar pidiendo disculpas a todos nuestros oyentes por esos capítulos que creo que han sido en concreto tres, donde la calidad de audio no es lo que se espera. Estamos trabajando en que no vuelva a suceder, han sido problemas de edición y también de la fuente de audio, y esperamos que de aquí en adelante no volvamos a tener este tipo de problemas. Recordar que el podcast, al ser de carácter semanal y tener tanto trabajo, muchas veces los imprevistos son complicados de solucionar. Dicho esto, tenemos un capítulo que sin duda va a compensar todo lo que estoy comentando, porque tenemos unos invitados de altura, que en este caso es la gente de Oros. En primera instancia tenemos por aquí a Javier Ruiz, director de Inversiones de Oros. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Nada, muchísimas gracias por la invitación, un placer. Y acompañando a Javier Ruiz tenemos a su compañero Alejandro de Oros también, un excelente inversor al que desde aquí también admiramos enormemente. Gracias por venir Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, muchísimas gracias a ustedes Carlos y un placer estar aquí hoy. Por último introducir a mi compañero Crevix. ¿Qué tal Crevix? ¿Cómo ha ido esta semana y cómo se presenta el fin de semana? Muy bien, ha sido una semana un poco estresante, pero ya un viernes se ve todo de otra forma. Así que con muchas ganas. Pues lo primero que solemos hacer con todos nuestros invitados es pedir que se presenten y que nos cuenten un poco quiénes son. En vuestro caso, estoy convencido de que la mayoría de los oyentes ya os conocen, pero para todos aquellos contarnos quiénes son Oros y un poco sobre vuestro background. Bueno, pues si quieres... Cuenta tú Alejandro si quieras o cuento yo lo que quieras. Venga, empiezo yo. Oros al final es una gestora de inversión-valor, que para nosotros invertir en valor es invertir un poco con sentido común. Una gestora que nace en el año 2018, pero a pesar de esto, o el mismo equipo, tanto Javier como Miguel y yo, el mismo equipo de gestión y acompañados de PP Consejo y de Beatriz Martín también en la responsable de administración, pues al final llevamos juntos mucho más tiempo, ¿no? Desde el equipo de gestión llevamos desde el año, desde finales de 2012, nuestro track record, lo incorporé a principios de 2013 y bueno, haciendo lo que siempre hemos hecho, ¿no? Que básicamente es gestionar una estrategia de renta variable ibérica, que es el Oros Value Iberia, una estrategia de renta variable internacional, que es Oros Value Internacional y un plan de pensiones, que es el internacional plan de pensiones, ¿no? O sea, que dos estrategias, digamos, mismo enfoque de gestión y bueno, de momento con muy buenas rentabilidades, contento y lo que es invertir en renta variable, ¿no? Siempre decimos que hay que tener paciencia, que uno va a soportar volatilidad por el camino, pero oye, con paciencia, pues al final nuestros clientes han sido capaces en ambas estrategias de hacer rentabilidades cercanas al 11% anualizado, ¿no? Pero lo que tiene la renta variable, ¿no? Hay que ser paciente, hay que estar dispuesto a cada 8 o 10 años es una caída del 30 o del 40%, pues bueno, pues eso es lo que hacemos, ¿no? Es un trabajo de invertir, pero también de intentar, pues, educar al cliente y explicar lo que hacemos para cuando vienen esos momentos malos, pues, que sean capaces de ver las cosas con optimismo y con perspectiva y al final, pues, lo veíamos, ¿no?, con el tema Ucrania y Rusia, ¿no? Como las cosas se veían muy mal hace unos meses o hace un mes y de repente, pues, otra vez las cosas vuelven a levantar un poco la cabeza, ¿no? Eso es un poco quiénes somos y lo que hacemos. Bueno, tras esta introducción me gustaría entrar un poco en filosofías de inversión. Cuando vosotros creasteis la gestora, recuerdo que el value investing estaba muy de moda, de hecho, todo el mundo quería invertir en fondos value. Posteriormente, creo que justo al momento de vosotros montar la gestora, tuvisteis bastante mala suerte con el timing, vino una etapa muy mala para el value investing, donde incluso se llegó a ridiculizar a la gente que invertía en value y fue el perfil de inversión más enfocado a growth, a alto crecimiento, lo que, bueno, tuvo la atracción de los flujos. Pues la mayoría de inversores quería invertir ahí y nos sonará a todos KT Books y su fondo ARK, que tuvieron grandes rentabilidades, hasta llegar al punto en el que también estuvieron los fondos de perfil value, que es en el actual, que KT Books lleva un round down del 50% y ahora mismo se encuentra un poco en esa etapa que también vivieron los fondos de vuestro perfil. Al final, lo que intento demostrar con esto es que, bueno, las modas van y vienen y lo que debería de hacer el inversor es alejarse de todo esto y tener convicción en el estilo de inversión que realiza y, bueno, pensar en el largo plazo para no verse arrastrado por todas estas corrientes que lo único que hacen es que persiga rentabilidades y los resultados son mediocres. ¿Cómo vivisteis vosotros toda esta etapa y qué opináis sobre este tema? Paso con las temáticas y también con los países, ¿no? Lo comentaba antes con Javier que antes, ahora parece que antes invertir en España tenía todo el sentido del mundo y ahora inviertes en España y parece que eres tonto, ¿no? Porque cómo puedes generar rentabilidades en España si son todo malas compañías, ¿no? Y nos pasa un poco lo mismo en Hong Kong, ¿no? Pues dos plazas que en los últimos años están absolutamente odiadas por el inversor. Hablaba hace el fin de semana pasado con unos inversores y me decían no, no, España, es que no quiero saber nada de España. Digo, pues eso me interesa, ¿no? Al final intentando ir donde la gente no quiere estar, que al final es donde siempre aparecen las mejores oportunidades. Aquí como anécdota con lo del value, la moda y demás, yo me acuerdo cuando empezamos Soros, que todas las entrevistas que nos hacían nos preguntaban lo mismo, si no veíamos una burbuja de tanta gestora value, tanto fondo value que estaba saliendo en España, ¿no? Y un año y medio después éramos como los pobrecitos que invertíamos según la filosofía value, ¿no? Todo el mundo subía menos los value, que estábamos ahí en mínimos. O sea que sí, te cambia radicalmente el tema muy rápidamente. No sé si tú te acuerdas, Javier, cuando nos decían que por qué teníamos un fondo de renta variable internacional, que en qué sentido tenía eso, ¿no? Nos decían eso y ahora justo nos dicen lo contrario, que para qué queremos un fondo ibérico, ¿no? Al final siempre la narrativa, ¿no? Esa retórica siempre va cambiando y no pasa tanto tiempo y vuelve a cambiar, ¿no? Sin duda, creo que lo habéis definido muy, muy bien. Y bueno, todo este tema de modas y demás lo que hacen es que pues si el inversor medio de ARK antes de las grandes caídas tuviese pérdidas o que la mayoría de inversores que invirtieron en el fondo de Peter Lynch que tiene rentabilidades anualizadas del 20% también la media tuviese pérdidas porque al final, bueno, pues las modas, la mayoría de los inversores por desgracia las persiguen y van pasando de una temática a otra sin parar y lo que acaba conllevando que en el largo plazo, por desgracia, las rentabilidades sean malas. Algo que os quería comentar, vamos a empezar por la primera compañía que quería hablar. Vamos a comenzar con una compañía que casualmente hemos estado invertidos los cuatro y no es otra que Librated Syndication. Me parece una compañía que a priori y aún así ahora cotiza a un precio muy atractivo con un negocio con vientos de cola y donde se están haciendo las cosas bien pero que han tenido unos problemas, han desencadenado una serie de sucesos. Por una parte han sido muchos fruto de la mala suerte pero que han llevado a que ahora mismo estén en una situación un tanto complicada. ¿Qué nos podéis contar de Librated Syndication? Yo creo que aquí hay dos o tres cosas a tener en cuenta. Por un lado está lo que comentas de las cuentas anuales. Cuando echaron al anterior equipo directivo con el nuevo director financiero empiezan a repasar las cuentas y se dan cuenta que había cosas a nivel de impuestos, etc. que había que declarar y no se estaba declarando y efectivamente se está demorando muchísimo ese tema de restaurar o volver a elaborar las cuentas de hace dos o tres años y eso está retrasando también la publicación de las cuentas actuales y eso obviamente no nos gusta y además es verdad que ellos a nosotros también nos han dicho varias veces que ya las acaban, ya las acaban y se va retrasando, se va retrasando. Y eso pues nos tira para atrás a la hora de ampliar la posición si cae la cotización y demás. Estábamos un poco más a la espera de tener más información para poder ver qué está pasando en ese aspecto. Eso por ahí es el punto negro. Por el otro lado, gestión de negocio, gestión de money yo creo que están haciendo todo lo que esperábamos que iban a hacer porque cuando invertimos aquí al menos nosotros teníamos claro que lo que era el negocio tradicional de Lipsyn, de Alojar Podcast pues tampoco era un negocio que fuera la panacea es un negocio que cada vez es más marginal que tienes que tener o aportar mayor ecosistema más valor añadido a tus usuarios y ahí la pata de la publicidad teníamos muy claro que era el futuro y o estabas ahí o estabas fuera y al final podía llegar un Spotify llevarte por delante u otros competidores que iban fusionándose y demás. Y yo creo que ellos también lo tenían muy claro y han hecho las adquisiciones de Advertiscast y demás en la línea correcta que es donde creo que hay que estar para proteger tu negocio de cara al futuro. Y luego también es interesante como sabéis seguro vosotros el tema de los accionistas que eso es un punto extra a la valoración de una base importante de los accionistas que viene heredado de hace muchos años por movimientos corporativos y demás que tenían su domicilio en China pues se demostró o ellos demostraron que se hicieron con estas acciones de manera fraudulenta a través de un negocio que era un fraude entonces bueno han conseguido legalmente amortizar o anular esas acciones y salvo que los chinos aparezcan de algún lado que no tiene pinta para protestar pues esas acciones desaparecen y eso te aporta valor como accionista estando dentro porque eres más dueño de la empresa entonces a nivel de negocio a nivel de estructura de capital pues creo que lo que han hecho tiene sentido el problema es que no tenemos las cuentas anuales y no somos capaces de saber lo que ha pasado el último año y medio en la compañía intuimos que la pata de podcast no está siendo muy bollante por las cifras que han ido dando un poco de Advertiscast y demás pues seguramente esa pata sea la que está creciendo y el negocio tradicional pues te va generando tus 4 o 5 millones de dólares anuales y con eso van reinvirtiendo a comprar otras compañías pero bueno es verdad que vamos un poco ciegos es verdad que a raíz de esto pues te han puesto a cotizar en un mercado que es súper ilíquido es súper difícil hacer nada y bueno pues estamos ahí un poco a la espera con una posición un poco más residual pero bueno no sé Alejandro si quieres comentar ¿hay algo más? No, no, lo has contado lo has contado perfectamente es el expert market por dar un dato adicional que al final pues son mercados complicados porque digamos son prácticamente mercados OTC mercados no regulados para compañías que no tienen las últimas cuentas publicadas y claro eso dificulta mucho pues hacer operaciones con bloques y bueno poner órdenes y tener visibilidad hacer un montón de operativas que cuando tienes órdenes grandes pues se suelen hacer y que claro dificulta también el disminuir o el incrementar tu posición en la empresa y aquí por citar otra nota positiva el equipo directivo es verdad que está ampliando todo el rato su posición en la compañía y que son los primeros que tienen muy claro que quieren engordar el negocio la pata de publicidad que esto cotice a un múltiplo más alto y quitárselo de encima y sacar dinero como todos los que estamos ahí dentro entonces bueno eso es un punto extra que te da cierta tranquilidad por ese lado Sí, ese ha sido el hito porque nosotros al final en una compañía que no publica las cuentas pues y en un negocio tan cambiante además es muy difícil estar invertidos y además ha pasado bastante tiempo desde la última publicación de cuentas pero claro lo que has visto en el último año que el equipo directivo ha acudido a dos ampliaciones de capital pues oye pues no sé a lo mejor quieren tirar el dinero pero no creo que sea el caso simplemente es que la historia que nos están contando pues probablemente tenga sentido Sin duda ese es un punto que ante la falta de visibilidad puede dar bastante confianza el ver que la gente que está al frente tiene skin in the game y que cada ampliación pues aprovechan para ampliar Otro punto que había en su día cuando analizamos y que la verdad que parece que está llegando a buen puerto es el tema de la amortización de ciertas acciones que había ciertas demandas para que desapareciesen y que al final es una parte de la rentabilidad en la tesis importante que viene de temas legales de hecho nosotros recuerdo que tuvimos una reunión con un hedge fund manager que se llamaba Tomás Brasiel que él estaba invertido única y exclusivamente por la parte legal decía que había estado en una compañía que tenía juicios parecidos que al final habían llegado a buen puerto y que la parte cualitativa tampoco le importaba mucho pero la parte legal sí que veía mucha opcionalidad Sí, lo que pasa que tienen los accionistas teóricos chinos que parece que ni siquiera existen pero bueno de existir tienen un mes o algo así para legalmente protestar por esto y que haya juicio y demás pero no tiene pinta que vaya a pasar nada o sea se pueden dar por amortizadas yo creo Yo creo que habían dos bloques Sí, el primero ya se hizo pero yo hablo más de este segundo de hace menos no sé si eran 7 millones de acciones o 5 millones no me acuerdo Teniendo en cuenta lo que ya se ha amortizado y lo que queda incrementa bastante el potencial Sí, ha habido varias ampliaciones de capital por el camino en la compañía pero no sé cuánto puede ser alrededor del 20% aproximadamente de amortización de capital Entre los dos bloques sí, yo creo que sí O sea que es bastante significativo y es algo con lo que además cuando invertimos no contábamos Sí, o sea ya por poner un punto al final nosotros cuando empezamos a mirarla no habían hecho las adquisiciones ni de Glow ni de Advertiscast entonces pues claro era una situación muy tentadora una compañía de hosting de podcast en el momento en el que está creciendo bastante todo el sector con el caso este del juicio pues claro se quedaba muy atractivo si que aún se iban a quitar las acciones de circulación Luego sí que es verdad que lo que debatíamos mucho con Carlos es que al final había que irse por el tema de anuncios y nos sorprendió mucho porque la compañía perfectamente lo hizo los dos adquisiciones que hizo tanto la de Glow que era como un Patreon para monetizar los fans digamos y la de Advertiscast para los anuncios la verdad es que iba muy bien sí que hablamos creo una vez con el CFO y sí que parece que iba a salir pero luego ese mismo CFO terminó yéndose la compañía aunque se quedó como asesor al final les quedan demasiadas cosas pero bueno vamos a cambiar ahora de ámbito un poco como sé que tenéis mucha cartera en China y en Hong Kong y hay una compañía muy seguida por la comunidad os voy a preguntar que presentó resultados ayer sobre Kaisa Prosperity así que todo vuestro a ver qué os ha parecido y demás yo no la conozco mucho solo por vosotros Rodri y Castro así que si me podéis dar un poco vuestra impresión de los resultados y qué está pasando con la Matziz y demás A ver los resultados fueron muy buenos y a la vez muy malos Kaisa Prosperity es una compañía de servicios inmobiliarios simplificando es una compañía muy sencillita una compañía que hace un negocio de limpieza de portería es decir negocios muy recurrentes de las comunidades de propietarios residenciales también pues la gestión de un pabellón público o de ciertos servicios de un hospital y luego también parte de otro negocio que es el denominado pre-delivery que es un negocio que le aporta su matriz y que tiene que ver más con la venta de activos inmobiliarios e incluso pues algunos servicios como la vigilancia de activos inmobiliarios durante la fase de construcción y este tipo de negocios recurrentes eso es más o menos lo que hace la compañía ¿qué pasa? que la compañía las promotoras en China están sufriendo muchísimo y claro esto el Caixa Prosperity tiene cuentas a cobrar que dependen de su matriz ¿no? eso es lo que está viendo es un retraso de esas cuentas a cobrar por parte de la matriz ¿no? ayer vimos que quitando esos extraordinarios los resultados crecían pues cerca del 50% ¿no? las ventas en el año 2021 han crecido un 55% con lo cual el negocio está yendo muy bien pero la incertidumbre que tienes del negocio que te viene de la matriz y de las cuentas a cobrar que te vienen de la matriz pues son un problema ¿no? de hecho la compañía cotiza alrededor de mil millones de dólares de Hong Kong y tenía mil doscientos millones de dólares de Hong Kong en caja hasta la publicación de ayer ¿no? y de esos mil doscientos han desaparecido ochocientos millones de la caja principalmente por el deterioro del circulante con lo cual no es que se haya un evaparrado si hay una mejora del circulante pues eso se recuperará pero oye eso es un riesgo importante aún así suponiendo que digamos que la matriz quebrara que no te cobrara esas cuentas a pagar que perdieras todo el negocio que te está originando la matriz pues esto es una una compañía que te y eliminando todo eso que es una compañía que vale pues mil millones y sin lo que te aporta la matriz pues a lo mejor te puede generar entre entre doscientos cincuenta y trescientos millones sin crecimiento ¿vale? con lo cual y sin deuda de hecho con caja neta entonces bueno yo quiero pensar que en un negocio en el que tu mayor digamos cliente no te está pagando no le vas a dar negocio ad infinitum si no te sigue pagando ¿no? pero bueno la realidad es que la narrativa es muy mala la situación de las grandes promotoras es muy mala quizá la matriz además se está se está beneficiando de eso con respecto a su hija y bueno pues es un momento malo para la compañía al final nosotros era el gran riesgo digamos cuando cuando invertimos en esta tesis de inversión se ha materializado y además se ha materializado el deterioro inmobiliario chino súper rápido pero aún así a nosotros nos parece que la oportunidad es muy muy buena y a lo mejor pues desaparece todo el negocio es que al final hay una parte muy importante de este negocio que es tremendamente recurrente que estamos hablando a lo mejor del 70% del negocio de la compañía que son pues personas que viven en una comunidad de vecinos o hospitales o pabellones deportivos que te pagan esa cuota de limpieza o esa cuota de mantenimiento del hospital a pesar de que haya un deterioro muy grande de la situación inmobiliaria en China yo creo que eso difícilmente vaya a tener mucho impacto ya podemos discutir la compresión de los márgenes o no pero esa mayoría del negocio pues debiera verse poco afectada yo lo que a lo mejor pienso es que a lo mejor la propia matriz se vea como un vendedor forzado de la compañía que la terminen vendiendo a un múltiplo que no sea el propicio vamos bueno al final ellos podrán vender pero podrán vender su parte a mí el escenario de Caixa Prosperity sin Caixa Matrix digamos que no es un escenario visto la circunstancia ahora mismo no es un escenario del todo malo yo creo que sería incluso un escenario positivo pero hay que tener en cuenta que Caixa Group Caixa Matrix tiene su stake en Caixa Prosperity ignorado a una entidad financiera con lo cual pues probablemente si hay algún tipo de impago sea el inversor financiero el que se quede ese stake con lo cual bueno ahí en cierta forma pues también estamos protegidos para que se salvaguarden nuestros intereses y luego dicho esto todas las transacciones que se van haciendo en el mercado de este tipo de compañía de servicios inmobiliarios corrígeme Alejandro si me equivoco la mínima fue con un PER descontando caja de 10 veces si hemos visto a lo mejor no sé en los últimos 4 meses yo he visto ha habido muchísimas pero entre 10 y 14 entre 10 y 15 transacciones y los múltiplos han estado entre 10 y 14 veces beneficios ex caja entonces bueno si esto está cotizando hoy vamos a decir que de forma normalizada son 400 millones de free cash flow que puede generar quítale el impacto de la matriz 300 lo que quieras pero está cotizando tres veces yo creo que es más el ruido derivado de lo que está pasando en la matriz que la realidad de lo que está pasando en el negocio además es que bueno si seguís el tema de cerca ahora mismo la incertidumbre del sentimiento es imposible que sea más negativo es que no están siendo capaces de publicar cuentas prácticamente ninguna promotora del país tenían ahora todas el vencimiento hasta el 31 de marzo y prácticamente ninguna ha sido capaz ponen muchas la excusa de los cierres por la pandemia confinamientos y demás pero bueno también se han ido muchos auditores o sea que las promotoras ahora mismo no son capaces ni de publicar sus cuentas dejan de cotizar muchas veces la filial de servicios inmobiliarios deja de cotizar también entonces estás ahora en un momento de incertidumbre sentimiento negativo extremo sí los auditores yo creo que tienen muchas dudas acerca de la valoración de los activos inmobiliarios y no es para menos y bueno eso lleva a pruebas de trabajos de auditoría adicionales encima en China están ahora mismo con el COVID a tope y están súper cerrados y estamos hablando de ir a valorar activos inmobiliarios el estatus de las promociones y demás con lo que la dificultad de hacer esos trabajos ahora mismo es elevada entonces bueno uniendo una cosa a que a lo mejor tampoco tienen interés en ser muy rápidos en hacer esas publicaciones pues bueno hemos visto Caixa Prosperity por ejemplo publicó resultados ahí el último día pero son unos resultados no auditados pero pueden tener variaciones y bueno sobre todo yo creo que por la dependencia también de esas partes relacionadas con la matriz con Caixa Group porque es algo común en el sector que las promotoras tengan sus filiales de servicios y vender el pack cuando vendes los pisos o lo que sea o en este caso claro es un servicio integrado yo creo que con el tiempo probablemente veamos como una promotora se dedica a su negocio y la compañía de servicios pues al suyo de hecho ya está pasando algunas compañías algunas SOE que son esas compañías públicas chinas o con un porcentaje público que también son cotizadas están agregando están haciéndose más grandes y comprando las promotoras o las property services de otras promotoras y esta podría ser una salida y lo veíamos en una compañía la semana pasada o hace dos semanas que al final el Estado básicamente compró a 14 veces beneficios la semana pasada o hace dos a una property services entonces bueno oye son negocios buenos son rentables es una forma un poco de dar liquidez también a la matriz y de ayudarla a esa promotora que al final el Estado pues yo creo que tiene la idea de rescatarlas o de ayudar o flexibilizar en la medida de lo posible y además comprando activos buenos yo creo que eso lo vamos a ver no sé claro lo que pasa es que que Caixa por ejemplo sabe que probablemente su mejor activo uno de sus mejores activos es Caixa Prosperity entonces no es que no la quiera vender a tres veces es que a lo mejor tampoco la quiere vender a diez o quince veces porque son negocios que están creciendo muchísimo entonces claro las valoraciones de diez o catorce veces son las estresadas las de tres veces que estamos viendo hoy pues probablemente ni tengan sentido podemos terminar viendo al Estado haciendo un modelo roll up de Prosperities ir añadiendo ahí todas las que estén mal y dándoles liquidez a claro claro eso es lo que están haciendo eso es lo que están haciendo si al final saben lo que hacen vale tenía una duda también sobre una tesis que esta sí que no la conozco Aoyuan Healthy Life es también sobre el mismo sector no entiendo es la misma es exactamente la misma tesis nosotros al final lo que hicimos un poco fue teníamos a ver tenemos ciertas dudas a la hora en las caídas a la hora de incrementar la posición en Caixa Prosperity la hemos incrementado pero hay cosas que se te pueden estar escapando al final es un negocio que dependes mucho de la matriz no sabes que puede hacer la matriz y hay algunos riesgos que pueden estar ahí entonces preferimos diversificar un poco y comprar Aoyuan Healthy Life pero es exactamente el mismo negocio misma tesis una promotora también en problemas y valoraciones también muy atractivas son muy similares y ya por ponerme en plan como toca nadices digamos cuando habláis del crecimiento de estas compañías a futuro al estar tan ligados de la matriz de la promotora también están creciendo ellos fuera de las promociones de las promotoras o como funcionan exactamente o simplemente crecen por la promotora porque si digamos que la construcción en China pues vive un un momento malo y hay un parón no va a haber mucho crecimiento en estas compañías aunque estén cotizando a múltiplos regalados si en el caso de Caixa por ejemplo el 52% del negocio ya es negocio que no ha venido a través de la de la matriz y luego hay otro punto que hay que diferenciar mucho lo que es residencial de lo que no es residencial porque el negocio es verdad que lo estamos viendo la promoción inmobiliaria pues es que tiene caídas del 50 y 70% en el caso de Caixa Prosperity las ventas han caído o de Caixa Group mejor dicho 80 y 90% en los últimos meses pero si nos vamos a los negocios de servicios esos negocios pues siguen creciendo porque al final pues se construyen más hospitales se construyen más polideportivos más museos y un montón de de infraestructuras claro donde ellos prestan servicios al final estas compañías estaban todas dentro de las grandes promotoras o de las promotoras chinas y los últimos años las han ido sacando a bolsa y al final todas buscan esa diversificación y no depender de la matriz aunque a nivel de control de accionariado pues las matrices siguen teniendo el mayor peso y sigues dependiendo de ellas en parte para el crecimiento pero yo creo que en general todas han ido diversificando bastante en ese sentido pero si para al final el sector en China pues en los crecimientos que esperábamos hace un año para este sector obviamente ahora mismo no se van a cumplir eso es así ahora quería hablaros de una compañía que es bastante conocida en la comunidad y que a nosotros también nos gusta mucho que se llama Esanju es una compañía una compañía financiera que suele estar bastante denostada en la comunidad pero que a mí personalmente me parece un negocio bastante más conservador que la media que podemos encontrar en los índices por un lado tenemos el modelo de negocio de lending para compra de vehículos de segunda mano donde el loan to value suele rondar el 90% y para coches que oscilan entre los 6.000 y 8.000 libras más o menos recuerdo de memoria que son coches que ya se desprecian mucho más lentamente y por lo tanto es más difícil que ante un impago como te quedas con el coche con el colateral es más complicado perder dinero o tener grandes pérdidas eso por un lado y por el otro han descubierto un modelo de negocio bueno no lo han descubierto sino han aprovechado una oportunidad en un modelo de negocio que a mí me parece súper interesante que conozco bien porque mi padre se dedica a ello y sí que las condiciones financieras se han endurecido bastante y es bastante más complicado para los promotores inmobiliarios ahora mismo tener acceso al crédito se ha endurecido bastante ya antes de los momentos de inflación que estamos viviendo y es lo que han hecho es posicionarse en ese mercado donde cuesta más adquirir crédito prestando para dando dinero para préstamos puente que no es otra cosa que en un periodo de tiempo corto entre 6-8 meses más o menos de media que se colocan financiar antes de dar el pase al banco cuando pasan esos 6-8 meses llega al banco y es quien se ocupa de la financiación es una financiación puente como su nombre indica y al final el long to value aquí es 60-70% más o menos que te cubre muy por encima la vivienda que tienes como colateral de hecho incluso aunque el préstamo sea fallido como la vivienda tiene bastante margen hasta llegar al long to value pues considero que es un negocio de un riesgo bastante controlado y que está dando yields ahora mismo de casi el 1% mensual ¿cómo veis vosotros SESANJU ahora mismo? al final la parte del negocio la has explicado muy bien y nosotros por destacar primero cuando invertimos en financieras bueno generalmente siempre nos preguntan o nos dicen es que no invertís en bancos y es verdad que los bancos en sí por ejemplo no nos gustan porque son negocios muy endeudados y porque el modelo del negocio es muy frágil te financias a cortísimo plazo para invertir a larguísimo plazo y eso al final pues siempre acaba en los peores momentos pues generando tensiones de liquidez o insolvencia directamente entonces cuando vamos a invertir en financieras vamos a ir siempre a compañías que no estén demasiado apalancadas y que estén muy bien gestionadas a nivel de riesgo y en este caso pues pensamos que es así y además es que hablas con ellos y los escuchas y ellos mismos lo dicen que siempre gestionan el negocio pensando o estando deprimidos nos decían esta mañana que estemos hablando precisamente un poco con ellos para actualizar la compañía y nos decían que hay que gestionar el negocio de manera como si estuvieras pensando siempre lo peor para todo y es lo correcto con estos negocios es la realidad entonces en el caso de Sanju es que hablamos de una financiera que la palanca medida como activo sobre fondos propios que estará en 1,5 veces es que están a 55% de endeudamiento como lo miden ellos es que no está nada endeudada podría endeudarse muchísimo más como está gestionado el negocio lo que dice es que genera unos ROES promedio bueno más o menos del 15 16% y además son muy precavidos el año pasado con la pandemia se dotaron una animalada de provisiones es que ellos mismos se reían en las conferencias cuando es que se veía que se habían pasado tres pueblos con las provisiones y claro ahora han revertido todo eso y ves el promedio del beneficio de este año y el pasado y prácticamente no se ha movido con respecto a donde estaba antes de la pandemia y bueno vas de la mano de una familia la familia Komsky que no sé ya qué generación está la segunda creo que son los que están dirigiendo en breve ya tomará el testigo poco a poco parece Jack que sería ya la tercera generación controlan más del 50% de la compañía super cautos saben cuándo meterse en algo y cuándo no ahora han visto la oportunidad como dices del préstamo puente con la división de Aspen donde están bastante positivos porque dicen que hay mucho stock de vivienda muy vieja que necesita reformarse y hay muy poca hay mucha demanda y poca oferta vamos a decir entonces ellos ahí pueden aprovecharse financieramente para sacar la tajada además con nada de riesgo porque tienes prácticamente todo el colateral entonces bueno yo creo que es una empresa muy bien gestionada que no te va a dar ningún susto que es muy líquida eso sí y eso también genera la ineficiencia nos encantaría tener más acciones pero es muy complicado comprar a mercado la realidad pero bueno siendo muy conservadores con los números para los próximos años esto debería valer el doble fácilmente dentro de tres años y eso que son extremadamente conservadores con el tema del apalancamiento podría potenciar bastante más la compañía sí siempre estamos con el mismo tema hablamos con ellos del apalancamiento todo el rato y al final que se ríen te dicen sí sí podríamos subir al 100% pero es que no lo hacen o sea te van a entender si llega la oportunidad lo haremos lo haremos pero bueno la realidad es que pero es normal es que es un negocio al final a ver es non prime sí incluso en crisis como la de 2008 la más reciente la del COVID lo que han hecho es subir bastante el scoring medio de los clientes y por lo tanto han bajado las yields de la parte principal del negocio la parte de préstamos para coches y bueno eso ha perjudicado un poco los retornos a corto plazo pero normalizarán y eso te lastra un poquillo la rentabilidad también y lo normal es que poco a poco vayan volviendo a su perfil antiguo o a un mixto si quieres pero bueno es verdad que son muy buenos no tengo ningún pero al final en negocios de tanto riesgo las compañías que están ahí durante 40 o 50 años están ahí por algo y es porque son prudentes y eso es lo que las hace las hace estar ahí y sobre todo tantos años creando valor ¿sabes? porque y siempre vemos el caso español de muchas entidades financieras en España que lleva muchísimos años pero al final pues en España han desaparecido en los últimos 15 años el 90% de entidades financieras ¿vale? entonces eso te dice las grandes bancarias hablamos de un ROI del 15% sin palanca o sea es que es una barbaridad para una financiera sin duda la verdad la verdad que ROI es del 15% para un modelo de negocio tan estable que incluso en crisis se ha comportado muy muy bien en una crisis como la de 2008 yo creo que llegó a caer la mitad del índice pues es muy atractivo pero bueno es como comentáis bastante líquida y eso yo creo que es lo que genera la la oportunidad y muy en línea lo comentaba con Alejandro hace una semana que coincidimos en un evento una compañía que tenéis que es muy parecida a S&J pero en Hong Kong cotizando a precios de derribo que se llama si no me equivoco Sunhung Kai ¿qué nos podéis contar? Sí al final te digo lo de las financieras y es verdad que tenemos bastantes luego en cartera ¿no? pero es verdad que cuando cuando están bien gestionadas pues estamos muy muy cómodos porque pensamos que el mercado no las valora correctamente ¿no? las mete a lo mejor el mismo saco que otras quizá déjame aquí hacer un inciso Javier es Sunhung Kai Anko ¿vale? que es la compañía que tenemos nosotros no confundir con Sunhung Kai que la única diferencia es el Anko al final que es una compañía inmobiliaria ¿vale? esta es Sunhung Kai Anko ¿vale? que es la 86 creo que es HK sí, 86 pues nada lo que decías Sunhung Kai es verdad que es una compañía ahora muy bonita la tesis de inversión porque el modelo negocio está cambiando radicalmente pero históricamente la pata tradicional de la compañía que tiene ya muchos años haciendo lo mismo es la división de financiación al consumo fundamentalmente a través de una filial que se llama UAF y que opera fundamentalmente en Hong Kong aunque también en China pero donde se le conoce más es el mercado de Hong Kong que ahí son los líderes en préstamos al consumo fuera del circuito bancario vamos a decir ¿no? de entidades independientes de financiación ellos son los líderes y si cuentas los bancos creo recordar que estaban en en el quinto lugar en Hong Kong en este negocio y al final gestionan exactamente igual que que Sangyu o sea son súper conservadores en en la gestión del negocio lo puedes ver perfectamente en el año 2015 que está este segmento en Hong Kong y China pues tuvo una crisis bastante importante y ellos la solventaron sin mayor problema ¿no? ves que hay un incremento de provisiones pero no fue absolutamente nada dramático generan beneficios todos los años y y quizá de pecar de algo igual que Sangyu es que son excesivamente conservadores en términos de balance entonces bueno ahí pues la división de Hong Kong ves que tiene crecimientos anuales de más o menos 4 o 5% creemos para los próximos años que podrá más o menos seguir ese crecimiento en China es verdad que han sufrido un poco más porque ahí tenían más focalizado el negocio a través de sucursales y y al final lo han hecho más online que es lo que lo que funciona mejor en China y han conseguido darle la vuelta absolutamente en dos años a a esa división y también ya genera retornos muy muy atractivos y al final esos retornos sobre los préstamos pues entre el 25 y 30% tanto en China como en Hong Kong en esta división lo que es muy muy atractivo luego tiene ahí una división más pequeñita de de hipotecas que también la están dando ahora más escala y quieren apostar más por ella y luego otra pequeñita que tampoco merece la pena comentar mucho de financiación especializada esta división de financiación al consumo nosotros pensamos que su valoración pues ya incluso sería más de lo que capitaliza la compañía en bolsa siendo muy conservadores con los múltiplos aplicados pero es que luego y esto era el otro activo de la compañía tienen otras dos divisiones que son de una se llama gestión de inversiones que no es otra cosa que con los recursos que va generando la compañía a través de la pata de financiación al consumo pues históricamente fueron invirtiendo bueno también con la venta de otra división antigua que tenían de de broqueraje pues han ido invirtiendo en fondos de en hedge funds en private equity inversiones directas en compañías cotizadas y no cotizadas bueno renta fija y demás y esa pata ha ido engordando engordando hasta valer las inversiones hoy si no recuerdo mal alrededor de 20.000 millones de dólares hongkoneses eso es cuánto puede ser Alejandro sobre el market cap más o menos al final para que sea una idea sí no sé si esta compañía está cotizando a cuánto pueda a 7 a 7 billion el negocio de crédito pues puede valer lo que quieras entre 7 y 10 billion a lo mejor y es que estos son aparte otros entre 18 y 20 billion esto vale 8.000 millones en bolsa y solo las inversiones son 20.000 millones para que os hagáis una idea la pata financiera no tiene deuda asociada sí, sí sin deuda la pata financiera la valoramos más o menos en 12.000 pero es que luego además el año pasado montaron una nueva división que es como una plataforma de fondos una especie de incubadora de fondos por la que ellos apuestan algunas estrategias incluso eran de antiguos inversores o antiguos empleados de la propia Sun Hong Kai que les han montado el fondo y les han puesto dinero y las inversiones que han hecho en sus fondos son otros 5.000 millones o sea es disparatado lo barato que está esta compañía pero es que no hay manera de entender por qué cotiza a 0,3 veces sus fondos propios cuando la pata de consumo está perfectamente bien gestionada de manera conservadora con ROES también a lo mejor del 14-15% y luego tienes la pata de las inversiones que son 25.000 millones entre una y otra y esto vale 8.000 millones en bolsa entonces te paga dividendo un 7,5% anual Claro ese es el tema que dices oye pues claro esta compañía está en China Hong Kong aquí no me hacen caso no no el equipo de gestores súper transparente muy comunicativo gestión de capital dividendo pues ahora mismo del 7,5% que lo han repartido los últimos 10 años ininterrumpidamente recomprando acciones es decir todo bien hecho eso es lo difícil ¿no? Y el equipo directivo totalmente alineado aquí el principal accionista es el grupo Alive Capital que está controlada por la familia Lee que viene bueno de Malasia y demás y tiene el 73% de esta compañía ¿no? son los primeros interesados en hacer las cosas bien o sea es que no tiene todos los tics que nos gusta en una compañía pero tiene un pero ¿no? que cotiza en Hong Kong Y que no puede y que no puede recomprar más ¿no? que han recomprado Sí porque tiene el límite ya claro Los últimos años y en Hong Kong pues ya tienes que tener un free flow del 25% Y esta situación de cotizar a precio de derribo ¿es algo que ya venía de antes? ¿es algo que se ha mantenido en el tiempo? ¿o es una situación que ha venido fruto de la volatilidad que estamos viendo en los años más recientes? Siendo siendo una compañía de Hong Kong y una financiera no ha caído mucho para lo que ha pasado en Hong Kong en la realidad lo que pasa es que la compañía en ese mismo periodo ha creado muchísimo muchísimo valor que el mercado no está viendo entonces no hay mucho hay dos brokers pero son son chinos que cubren la compañía no hay brokers globales que la sigan luego no es especialmente líquida tampoco es muy líquida pero no es especialmente líquida para que una institucional pueda entrar y bueno pues tiene algunos peros pero oye que nosotros sentándonos nos estamos aquí a esperar muy tranquilamente que nos vayan pagando entre el 7 y el 10% al año y además pues vamos creciendo por el camino Sí, claro con un dividendo de esos niveles a pesar de la valoración pues al final es un retorno que te llevas ahí no hay duda y sí que te ayuda a tener un poco más de paciencia en el proceso Sí yo y sin salir de las financieras una SOCIMI os quería comentar que ha salido una noticia ahora sobre la venta de Merlin de las oficinas de BVA por casi 2 billones si queréis comentar algo porque sé que la tenéis tanto en el fondo ibérico como en el internacional puede ser o solamente en el ibérico Sí, sí nuestro fondo internacional es el fondo de mejores ideas con lo cual también incluimos compañías españolas y portuguesas y efectivamente pues es de nuestras principales posiciones pesa casi un 7% en el fondo ibérico y creo que por encima del 2% en el fondo internacional yo creo que a ver es una magnífica noticia en el sentido que para que los que no conozcan la compañía pues Merlin tiene un negocio por un lado de oficinas algunas de las principales oficinas de Madrid Barcelona un negocio de centros comerciales otro de logística y luego tenemos la parte de net lease en el que quedaba ese porfolio TRI que es un porfolio de oficinas de sucursales bancarias de BBVA que en el momento de la OPV en 2014 fue como el activo ancla que la compañía tenía este es un activo en el que la compañía se ha ido poco a poco desinvirtiendo poco a poco vendiendo algunas de estas oficinas pero todavía le quedaban pues esas 600 y pico sucursales y tiene una particularidad súper interesante y es que tiene un contrato en el que las rentas que va pagando BBVA se incrementan con la inflación a 1.5 ¿vale? es decir que si la inflación es el 5% el año que viene me pagarás de renta un 7,5% más entonces Merlin en un momento en el que la inflación se ha disparado ha puesto estas oficinas en el mercado digamos que BBVA tenía el derecho de tanteo el derecho de igualar la oferta que hiciera otro operador Merlin dijo oye pues tenemos una oferta de 2.000 millones la acaba de comunicar hace minutos acaba de comunicar BBVA que efectivamente se queda con las oficinas ¿no? entiendo que también tendrán el miedo a que la inflación sea prolongada y que ese pasivo sobre las oficinas pues a largo plazo para ellos sea muy o ese coste sea muy elevado ¿no? para nosotros pues se produce esa venta de ese activo con una prima de aproximadamente el 12 o el 13% sobre la valoración de diciembre de esos activos con lo cual pues fantástico se recicla el capital Merlin que tenía quizá un poquito más de deuda de lo que de lo que le hubiera gustado al equipo gestor estaba en el 40% aproximadamente pues bajarán un poco la deuda recomprarán acciones repartirán dividendos extraordinarios con lo cual oye pues pues muy interesante para una compañía que en el momento que su nave está ya en 16 euros por acción sin contar el incremento que supondrá esta venta del portfolio TRI que se fue durante la pandemia a 5 euros por acción y que ya va por 10 pero es que todos los activos que ha vendido la compañía y este es un activo importante aproximadamente a lo mejor cerca del 20% del portfolio ¿no? los está vendiendo por encima de NAB ¿no? entonces oye ¿cómo puedes justificar que una compañía con súper activos con súper clientes y además todo lo que vende lo está vendiendo con prima sobre NAB cotice con tanto descuento con respecto al NAB ¿no? es difícil es difícil esa justificación ¿no? y hablaba ayer con un analista que me decía no es que yo hablo con inversores extranjeros y me dicen claro es que el portfolio de BWA de Merlín de centros comerciales eso no vale nada ¿no? y hombre pues podemos discutir sobre eso pero si tú coges a ese analista o ese inversor extranjero y lo llevas a la plaza de Callao en Madrid y le enseñas el edificio de la FNAC en pleno centro de la ciudad de la capital del país y le dices oye este edificio es uno de los edificios comerciales de Merlín ¿no? total yo no me creo que ese inversor diga eso vale cero ¿no? porque es que es imposible que eso valga cero ¿no? entonces bueno pues yo creo que que al final mucho miedo cambios jurídicos también en el régimen Sosimi y demás han creado una oportunidad un activo pues Merlín no es la típica empresa para forrarse ¿no? te forras cuando eres capaz de comprarla a 5 euros por acción ¿no? pero claro incluso a 10 euros por acción algo que vale 16 pues a mí me parece súper súper interesante todavía sí durante el COVID la verdad es que yo estoy mirando en su momento en Estados Unidos y tanto Simon Property o o la otra no me acuerdo Brookfield nosotros compramos Brookfield Property Partners en su día que nos lapó la propia matriz ¿no? y te dice un poco quiénes son los que den el valor ¿no? sí Macevich que no me salía el nombre que también es otra de estas compañías de Raid que la verdad es que durante el COVID estuvieron destrozadas y que luego pues al final han terminado recuperando y esto en Merlín es otro buen punto que se anota Ismael Clemente que hace unos meses veíamos que tenía tanto follón interno ahí siguen ahí siguen yo creo que todavía todavía la pelea no ha terminado bueno cada uno tiene hay tregua ¿no? sí es una tregua temporal cada uno tiene sus intereses yo también entiendo que probablemente Santander que tiene ese 22% de Merlín y son los que estaban achuchando pues tienen su prisa por vender por deshacer la inversión por crear valor y devolvérselo a los accionistas de Santander y Ismael está creando una compañía pues para el muy largo plazo en el que quiere tener los mejores activos el que no tiene tanta prisa digamos por cristalizar ese valor o por recomprar acciones y bueno pues en esa pelea andan ¿no? de momento yo creo que esto es una noticia buena y creo que es una noticia buena para ambas partes ¿no? Total vale pues saltando de tema yendo a un tema que os he oído muy bien la verdad de las materias primas estos últimos años comentabas Javi en la última carta que me leí que bueno creo que fue la última del cuarto trimestre sobre cómo las políticas ESG que tanto han estado de moda y la falta de previsión por los gobiernos había llegado a ocasionar que esto fuese un caldo de cultivo de que al final las materias primas pues terminasen explosionando ¿no? justo encima desgraciadamente ha pasado el tema de la guerra ruso-ucraniana y todo más pues se ha alimentado mucho más entonces yo te quería preguntar un poco ahora mismo cómo estabais posicionados en este mercado en general el uranio otras materias primas el uranio ese que os ha ido muy bien el resto de materias primas cómo estáis posicionados sí aquí lo que comentas tenemos una exposición histórica ¿no? desde hace sobre todo con peso importante pues quizá los dos tres últimos años es verdad que hemos ido rotando un poco al principio teníamos más cobre luego hemos ido más como o teníamos más uranio también y luego un poquito menos luego más gas petróleo y carbón metalúrgico y térmico pero bueno al final por explicar rápidamente la idea con todas las materias primas era la misma ¿no? el ciclo del capital nos animaba a invertir porque después de años de precios bajos pues nadie estaba metiendo capes en el sector eso históricamente lo que produce es un déficit de oferta suben los precios y se incentiva que entre nueva producción lo que pasa que es lo que contaba en la última carta pues con todas estas políticas de medio ambiente ESG o como queramos llamarlo pues no se está produciendo esas inversiones ¿no? hay un freno bien por presiones de lobbies bien por presiones regulatorias por cómo se planifica la transición energética en cada continente ¿no? pues no se ha dejado que el mercado corrija ese problema entonces eso hace que se agrave más y tristemente pues como comentabas con la guerra pues todavía se exacerba más porque tenemos ahí dos jugadores muy importantes uno por el lado energético como es Rusia y el otro por el lado de de los alimentos como puede ser Ucrania ¿no? entonces obviamente nos ha beneficiado ¿no? a inversiones que teníamos por ejemplo en gas como puede ser Gólar de repente todo el mundo quiere tener una regasificadora o acceso a a LNG en Europa porque claro si no quieres depender de Rusia pues y no quieres uranio o centrales nucleares y no quieres explotar tu gas pues de algún lado tienes que sacar ¿no? para cubrir el mix y al final pues lo quieres importar de Estados Unidos de Qatar o donde sea y ahora de repente activos de Gólar que hace un año o hace dos años parecía que había que tirarlos a la basura ahora son activos prime ¿no? todo el mundo se pelea por ellos y bueno pues por ese lado nos ha beneficiado mucho ¿no? y a las inversiones de petróleo también pues los últimos meses Spartan Delta que tenemos en cartera se ha beneficiado muchísimo por toda esta subida el carbón térmico también lo ha hecho muy bien el metalúrgico ha volado absolutamente al final estoy simplificando mucho porque cada materia prima es un mundo y me tiraría una hora explicando cada cada tesis de inversión pero bueno vamos poco a poco reciclando también el capital de los fondos ¿no? es verdad que este escenario de tensionamiento pues puede durar bastante tiempo antes de la guerra pues ya estábamos preocupados porque vayamos a vivir ciclos recurrentes de tensión en determinadas materias primas energéticas y no energéticas por esta falta de inversiones por todo este tema del ESG y cambio climático y demás pero bueno tampoco podemos invertir pensando en van a mantenerse estos precios toda la vida entonces nosotros siempre valoramos de manera conservadora para bien o para mal y normalizamos a largo plazo todos los precios de las materias primas entonces bueno vamos ajustando los pesos y rebalanceando según las oportunidades que vamos encontrando no nos vamos a casar con ninguna temática en ese sentido Perfecto explicado y yo quiero recomendar a todos los oyentes que la verdad que se lean tus cartas porque son de para disfrutarlas Muchas gracias Te quería enlazar el tema de la guerra algo que he estado pensando yo últimamente en los riesgos geopolíticos que han habido últimamente con Rusia sobre todo últimamente se les ve que están volviendo a tener una muy buena relación con India sé que vosotros tenéis Fairfax India entonces ¿cómo veis este posible amistad con India entre Rusia y India? ¿se os puede ayudar a los activos que hay actualmente de Fairfax India que para el que no lo conozca pues es al final un holding financiero que invierte en empresas si quieres Alejandro comentar tú por ahí a ver yo la verdad aunque creo que el tema geopolítico este no lo estamos incluyendo en la tesis para nada te digo el principal activo de Fairfax India que es un vehículo que cotiza en Canadá porque está gestionado por Fairfax una aseguradora y vehículo inversor pero esto básicamente es un holding de inversiones lo que podría hacer en España un corporación financiera algo por ejemplo y aproximadamente el 50% del valor de esos activos son el aeropuerto de Bangalore que es el tercer aeropuerto de India bueno ¿qué impacto puede tener eso? pues no sé la verdad que no lo sé no sé si mucho honestamente pero bueno también es que son negocios financieros también de barcos es decir en general la compañía quitando Bangalore que es un 50% pues está en negocios industriales también está muy diversificada entonces bueno pues lo iremos viendo pero no creo que que sea uno de los de los principales riesgos para esta compañía al final esto también yo creo que es una de esas compañías que que también lo hace todo bien desde mi punto de vista gestionan súper súper bien lanzaron el año pasado un tender offer un programa de recompra de acciones de un porcentaje relevante del capital han seguido recomprando acciones en mercado y a pesar de eso ayer vendieron una compañía una compañía financiera también con con bastante prima con respecto al NAP y a pesar de todo eso están cotizando pues está cotizando en la zona de 12 dólares y ya tenemos el NAP por encima de los 20 dólares ¿no? es difícil también justificar esas valoraciones el aeropuerto de Bangalore que que cuando se ponga a cotizar es aproximadamente el 85% de los activos serán serán cotizados ¿no? la valoración es certera ¿no? y el aeropuerto de Bangalore que lo van a sacar a bolsa pues probablemente a lo largo de este año o principios del próximo se está hablando de valoraciones sustancialmente superiores a las que la compañía tiene contabilizado ¿no? por lo cual difícil también defender esas valoraciones sobre todo cuando tienes un management en Fairfax recomprando acciones haciendo las cosas bien buenas compañías bien gestionadas todas las ventas con creación de valor por encima de NAP al estilo de Merlin con sus activos aquí estamos estamos bastante tranquilos y de hecho ya pues creo que es el está en el lo anunciaremos no sé si así retrimestre pero probablemente esté en el en el top 3 de compañías de oro value internacional sí, sí seguro perfecto pues Carlos ¿tú tienes alguna pregunta? preguntaros tras ver las caídas en muchas tecnológicas no tanto en las FAN pero sí que en muchas de ellas y que habéis tenido en algunos momentos un peso aquí en acciones como Google como Baidu y demás si tenéis ahora mismo posiciones en el sector de tecnología habéis aprovechado las caídas o seguís viendo las valoraciones extremadamente altas y preferís manteneros al margen sí esta es otra temática que históricamente teníamos un peso bastante relevante que en su día llamaba bastante la atención aquí en España porque al final en 2013 2014 que teníamos a lo mejor un 20% en plataformas tecnológicas pues llamaba la atención que una gestora value tuviera tanta vuelvo a la narrativa Javier los value no invierten en tecnología los value no invierten en tecnología que era lo que lo que nos decían y ahora es justamente lo contrario otra vez los últimos años ahora por tener menos parece que éramos pero bueno y lo que tú dices son negocios extraordinarios nos encantan las plataformas tecnológicas Alphabet nos parece la mejor empresa del mundo posiblemente sin discusión fuimos accionistas de Microsoft de Paypal o sea hemos estado en muchas compañías de Booking.com que nos parece otro negocio extraordinario y la que hemos mantenido todo el tiempo los últimos años porque la valoración nos ha seguido acompañando es Snaspers al final nosotros no nos gusta pagar por el crecimiento y cuando estábamos en las plataformas tecnológicas con tanto peso no entendíamos por qué el mercado nos regalaba todo el crecimiento que veíamos para estas compañías me acuerdo Booking cuando invertimos es que descontaba a mil dólares cuando compramos un crecimiento del 3% de las ventas para los siguientes años ya no tenía ni pies ni cabeza entonces había unas ineficiencias en compañías tan grandes con roces tan elevados con ventajas competitivas infranqueables que no entendíamos ¿qué pasa? que al final pues poco a poco el mercado se fue dando cuenta y tuvieron todas una expansión de múltiplos brutal no digo que no esté justificado se pusieron todas posiblemente al precio que merecen por la calidad de los negocios que tienen pero nosotros no vamos a invertir especialmente en tecnología cuando hay que pagar por crecimiento cuando te tienes que creer muchas cosas que ya se nos escapan tienes que saber a qué llegas yo no sé la nube dónde va a estar cuánto va a aportar a Microsoft en términos de márgenes ya son cosas que no somos capaces de meter en números si no estamos dispuestos a pagar por ello entonces al final otro tema que nos preocupaba es que esa expansión de múltiplos mientras acompañe todo el mercado te la tolera pero en el momento que decepcionas un poco con el crecimiento y sobre todo si empieza a haber una subida de tipos de interés pues lo que te dice la teoría financiera es que si suben los tipos las compañías con múltiplos más altos sufren más porque tienen más sensibilidad a esa subida de tipos estás pagando más por flujos futuros que nos han producido y te hace más daño una subida de tipos de interés y es un poco ese cóctel de un poco de excepción de crecimiento y subida de tipos por lo que ha hecho que compañías como Paypal como Facebook pues hayan sufrido tanto en bolsa con todo nosotros lo que tenemos en cartera y mantenemos es Snaspers que es el holding sudafricano que es accionista de Prosus que a su vez Prosus pues tiene un stake del 28% en Tencent que es posiblemente o para nosotros pues uno de los mejores negocios sino el mejor negocio que existe en China a nivel de plataformas tecnológicas que como sabéis pues son los dueños de WeChat que es como siempre digo el mal llamado WhatsApp chino porque con WeChat puedes hacer absolutamente lo que quieras pagas con el móvil puedes contratar cualquier servicio es decir es una super app que llaman los chinos para hacer de todo y además de ser el líder mundial en videojuegos bueno un sinfín de negocios y de inversiones y que para nosotros era posiblemente la única tecnológica que no cotizaba excesivamente cara y además a través de esta compleja estructura de holdings que hay en Aspers a través de Prosus pues la compras con mucho descuento y ahora pues los últimos tiempos con todos los follones que ha habido por un lado a nivel regulatorio en China un poco con no sé si llamarlo ataques pero las medidas que han ido tomando digamos para que las plataformas tecnológicas gestionen el negocio más de acuerdo a las directrices de prosperidad común o como quieran llamarlo del partido comunista chino de limitar las horas de juego de los niños de que no puedes ganar más de X aquí bueno como sabéis ha habido muchísimos cambios regulatorios eso ha afectado muchísimo a las plataformas tecnológicas chinas y luego también hay mucho ruido con el tema de los ADR las compañías cotizadas en Estados Unidos a través de ADR las compañías chinas por el tema de lo que publican en las cuentas y bueno ahí están ahora viendo un poco si que parece que sí han dicho hoy pero bueno iremos viendo si al final publican toda la información que exige la SEC o no que parece que el gobierno chino va cediendo en ese sentido y bueno todo eso ha generado mucho ruido por no alargar esto mucho y se ha puesto bastante más barata NASPERS de lo que pensamos debería cotizar y entonces bueno pues sí que estamos aprovechando la verdad y yo quería preguntarte aquí qué piensas del resto de compañías que tienen en el holding que tienen una buena posición en Delivergido también en una que yo creo que sí que está afectado el tema ruso que es lo de mail.ru que es el sobre todo Avito era la que más valía para NASPERS son compañías como dices fuera del stake de Tencent que ya de por sí justifica la inversión con creces pues es verdad que NASPERS es un negocio de plataformas tecnológicas históricamente lo que han intentado y lo han hecho muy bien es la realidad parece que acertaron con Tencent invirtiendo hace 20 años o cuando fuera y no saben hacer su trabajo que es algo que siempre se les criticaba y la historia te dice que han conseguido ganar mucho dinero con las plataformas ellos al final pues tienen divisiones de clasificados divisiones como dices de entrega de comida a domicilio de educación de fintech y al final pues tratan de ir siempre a economías donde estas plataformas todavía tienen mucho margen de crecimiento donde el mercado está fragmentado por ejemplo en India en Brasil en Rusia también obviamente y al final ellos juegan ese papel de consolidador y luego con el paso de los años pues desinvierten sacando una TIR muy interesante entonces en el caso de Rusia es verdad que ellos tenían por ese lado del negocio algo de exposición el caso de MailRub era bastante residual lo que impactaba al valor de NASPERS en el caso de Habito en el peor de los casos si valoramos eso a cero que me parece un escenario lo discutíamos el otro día de hecho internamente a lo mejor excesivo te impacta un 5 o 6% sobre el NAF entonces no es tan relevante dentro de la tesis al final Tencent podemos decir que prácticamente es el 95% de la tesis de inversión en NASPERS y nosotros además en tema de Libri Hero y el resto de negocios somos bastante más conservadores con las valoraciones que aplicamos que los analistas que muchas veces son negocios que no generan caja a nosotros no nos gusta es verdad que están en una fase de crecimiento brutal pero no vamos a poner valoraciones disparatadas yo creo que las solemos valorar algunas casi a la mitad de lo que pone el consenso de analistas para curarnos en salud porque no nos parece tampoco Sí, total es algo muy parecido a lo que pasa en SoftBank que al final también no sé si la habéis mirado pero al final me da más pereza me da más pereza me parece una historia bastante diferente fuimos propietarios de accionistas fue nuestra principal posición Yahoo en el año 2015 que es una historia parecida a la de SoftBank al final lo que pasa es que aquí el único activo prácticamente el único activo era la exposición Alibaba tenía acceso y Yahoo y Japan y caja y la compañía recomprando muchísimas acciones en la época de Marisa Meyer estaba haciendo las cosas la criticaba mucho pero es verdad que estaba creando muchísimo valor para los accionistas por las recompras y bueno ahí se puso en precio y salimos en el caso de SoftBank quizás es que el tipo de compañías que invierte no nos termina de convencer y luego la gestión de capital pues podemos decir que es raruna vamos a dejarlo ahí que es verdad que a veces haces recompra de acciones pero a veces hacen cosas que no se entienden por ningún lado y me viene a la cabeza cuando compraban la competidora WeWork exactamente en la competidora de la antigua Rebus de IWG WeWork a una valoración de 27 billion de 47 billion perdón 47 yo decía pero a ver si IWG es más grande y tiene margenes de vida del 20% y esto es más pequeño y pierde dinero como una vale 2,5 billones y la otra vale 47 que me estoy perdiendo obviamente estábamos equivocados nosotros no, no, no una burbuja de valoraciones en general en todo el Venture Capital total si fíjate que ya creo que WeWork está cotizando y más o menos las valoraciones pues ya se han ya se han acercado una a la otra si debe salió vía SPAC por 9 billones o algo así y ya está y ya está mucho más abajo entonces bueno pues echa ese tipo de cosas y el vision fan oye bueno bueno no necesitamos quizás cuánto es marketing y cuánto es ¿no? sí yo creo que al final es mucho eso que hay muchas compañías suyas startups que al final pues están muy muy infladas pero luego es verdad que tienen algunas cosas buenas como la parte esta que han vendido a NVIDIA que al final el regulador se la ha echado patadas de ARM o sea tiene algunas cosas buenas pero es verdad que luego tiene muchos cadáveres ahí dentro fíjate WeWork vale 4,8 billones ya o sea que imagínate lo que lo que hemos tenido entonces bueno pues ahí nosotros al final el caso de cuando juegas en Asper si estás invirtiendo directamente en Tencent hay algunas cosas que en general los negocios yo creo que son mejores negocios los que los que tienen Asper ¿no? pero aún así pues es que no son tan relevantes para la valoración porque lo importante efectivamente es Tencent y Tencent es una muy buena compañía yo creo que es la ahora si os parece vamos a pasar a una sección que tenemos para los suscriptores de nuestro club el club del Value Investing que nos dejan preguntas para los invitados y queríamos preguntaros ¿alguna posibilidad de que la familia propietaria de ese mapa llegue a un acuerdo con los grandes poseedores de acciones y dejen a los minoritarios colgados? esta es una pregunta que nos dejan en el club no sé cómo lo veis buena buena pregunta ayer estuvo ayer estuvo Miguel con ellos que está en Portugal y creo que no se entendieron muy bien pero pero a ver al final se me pasa una una compañía que ya han intentado opar dos veces la última el año pasado todavía no se han cumplido en junio del año pasado y todavía no se han cumplido 12 meses para que Sodim el vehículo de la familia pues pueda pueda volver a ser una oferta entonces se me pasa cotizando alrededor de 12 euros por acción la empresa vale pues aunque seas muy pesimista pues tendrás que valorar entre 25 28 30 euros por acción es una suma de partes su principal activo es Navigator que es un activo cotizado entonces y además sus otros negocios pues van razonablemente bien y que pensamos que Navigator vale más de lo que cotiza también sí entonces claro pues nos hemos quedado los fuertes nos hemos quedado los que no queremos vender y hacemos los números al final cuando hicieron la oferta el año pasado la familia consiguió alcanzar el creo que es el 83% del accionariado necesitan llegar al 90% del accionariado para para hacer un squeeze out es decir para obligarnos a vender y ahí estamos pues desde Oro está Magallanes está Bestinver está bueno Cobas es decir gente que sabe lo que perfectamente igual que nosotros lo que vale la compañía que tiene la paciencia que tiene el apoyo de sus inversores para para aguantar lo que haga falta y que te paguen un precio justo y yo creo que eso es lo que haremos ¿no? seguir defendiendo los intereses ¿no? veremos al final yo si la familia es suficientemente inteligente que lo es creo que intentarán volver a compararla otra vez cuando pase el plazo de un año ¿no? quizá a lo mejor pasan dos años pasan tres eso lógicamente no lo sé ¿no? pero la compañía está muy barata y a lo mejor pues el precio de 11 euros no lo aceptamos pero 18-20 sí pues bueno pues ahí está la discusión ¿no? pero yo si fuera ellos con lo barata que está pues lo seguiría intentando ¿no? sobre todo porque no están en el 52 es que están en el 83 es que solo necesitan un 7% adicional para para poder hacer una otra exclusión ¿no? total pues ahí hay que mantenerse fuerte todos los fondos value sí otra de las preguntas de de los de la gente del club era si podíais hacer una breve actualización sobre decir y si y si sabíais que si la compañía pretendía utilizar la caja para comprar la otra parte de cost que les faltaba sí a ver Chir es una es una compañía un holding italiano Chir que se ha fusionado con Cofide que era otro vehículo el vehículo que estaba por encima hace dos años y básicamente es un holding que que se ha quedado tenía varios activos pero básicamente se ha quedado con con caja e inversiones financieras cost que es una compañía de de residencias de de la tercera edad entre otras cosas y y Soyefi ¿vale? que que es una compañía más pequeñita que no no pesa mucho dentro de la valoración de de componentes de de automóvil ¿no? entonces Chir tiene claro que hoy cotiza no sé si a 500 millones o 400 millones y tiene ese es el valor que tiene en caja ¿no? prácticamente entonces el año pasado lanzaron un tender offer en el entorno de de 51 céntimos por acción recompraron aproximadamente ese 12-13% del accionariado ya tenían otro 2 y acaban de la acción se ha ido a 30 y pico céntimos de nuevo y acaban de la semana pasada con los resultados lanzaron otro programa de 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 recompra de acciones del del 4% ¿no? con lo cual la caja la están utilizando ¿qué sucede? que que no es el plan de recompra desde luego no va a gastar ni una parte importante de la caja ellos son conscientes de la valoración pero por lo que hemos hablado con ellos y bueno creo que ellos lo dicen lo dicen abiertamente es que bueno ellos creo que tienen el 50 y pico por ciento de de cost compañía de residencias y hay un private equity que ya lleva bastantes años invertido que tiene el cuarenta y tantos por ciento ¿no? entonces este private equity va a tener que desinvertir próximamente ¿no? quizá no es el mejor momento para las residencias de 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 la tercera edad sobre todo en Alemania e Italia donde pues debido al COVID sobre todo las ocupaciones cayeron mucho y ahora están empezando a recuperar ¿no? en Alemania ya están en el en el 82 83 por ciento y en y en Italia están todavía un poquito más rezagados en el 70 y pico ¿no? yo creo que el private equity está esperando a que recupere un poco la actividad normal para desinvertir y entonces en este momento pues pues la compañía yo creo que va a intentar intentar comprar ese este este sin ningún tipo de duda ¿no? además también también quieren seguir invirtiendo si quieren seguir creciendo quieren hacer M&A tanto en Italia como en como en Alemania para para cost con lo cual ese dinero les va a venir bien ¿no? yo a dos o tres años vista yo creo que 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 la compañía va va a tener el cien por cien de cost y incluso me atrevería a decir incluso que que quizá podríamos ver una una cheer más simplificada ¿no? con una cheer llamada cost o una cost llamada cheer y y y tener ese vehículo y sus inversiones financieras o su caja para invertir en el vehículo y sin soy jefi ¿no? que yo creo que también están buscando pues darle están haciendo una reestructuración y al final solo algo que pesa alrededor de cincuenta millones a día de hoy pues tampoco es tan significativo ¿no? entonces bueno pues yo creo que es un momento súper interesante es de las compañías que también hemos hemos incrementado pesos en los últimos tiempos ¿no? yo creo que prácticamente hemos hablado de todas ¿no? NASPER Fairfax India Semapa también Chir ¿no? con lo cual son compañías de los demás pesos de nuestro fondo yo creo que están en un momento excelente un negocio bueno que además está sufriendo la compañía de mínimos la compañía siendo lo que tiene que hacer bueno creo que tienen que venir cosas buenas ¿no? y sobre todo en un negocio que es de una calidad muy elevada que los riesgos yo creo que son bajitos honestamente ¿no? siempre hay riesgos la inflación ahora pues está costando encontrar profesionales la dificultad de subir las tarifas cuando te viene la inflación sobre todo en Italia que dependes del estado que te permita subir las tarifas oye pues sí los riesgos de todos los negocios ¿no? pero es un negocio razonablemente conservador ¿no? seguro ¿no? y de hecho pues las valoraciones a las que cotizan estos negocios fuera de Chir ¿no? sus competidores pues o el caso de Orpea y otros que a pesar de que han caído mucho el caso de Orpea pues siguen cotizando a 20 y 30 veces beneficios ¿no? con lo cual aquí nosotros no valoramos nosotros valoramos Chir a 15 y 16 veces cost perdón con lo cual pues es muchísimo margen de seguridad probablemente vale más más del doble y de forma muy conservadora sí que al final si hay un momento para invertir es un momento pues en el que ha caído como tú decías la ocupación de las residencias ¿no? que es algo que no suele pasar históricamente que eso no pasa que eso no pasa nunca con el one off hay que aprovecharlo sí claro exactamente vale pues no sé si tienes alguna pregunta más Carlos o ya vamos acabando porque yo creo que ha quedado un podcast bastante completo un repaso a un montón de compañías de cartera pues hasta aquí el capítulo lo primero agradecer a la gente de Oros a Javier y Alejandro el haber venido que la verdad que es un absoluto lujo tener invitados de vuestro nivel de los que tanto aprender y que nada que contamos con vosotros para la siguiente temporada que es un placer teneros por aquí nada muchísimas gracias a vosotros por la invitación y será un placer volver sí un auténtico placer y encantados de estar de vuelta a todos los oyentes si os ha gustado no olvidéis por favor dejar vuestro like dejar un comentario para cualquier tipo de feedback y por supuesto suscribiros nos vemos dentro de una semana de nuevo en Hablemos de Inversiones un saludo a todos hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!